No la toques Espera, espera, la activa y está ¡No! ¡Va, rata! ¡Corre! ¡Ay, carajo! Esto se puede, ¿qué pasa si le tiro? Te puedo tirar a... ¡Uy! Te va a disparar, rata ¡Quítala, quítala! ¿Puedes quitarla? Sí, lo sé, lo vamos a ir aquí Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate No tengo madera Espérate, perdí ahí Espérate, no te quede la mina No te quede la mina Que puedes tirar a desactivar ¡Pu! ¡Te está mal el tanto, tío! ¡Te han dicho que no toques la mina! ¡Que no toques la mina! ¡Esto se va a dar a la gana! ¡Qué malo, tío! ¡Era cara! Es que Ciba ha saltado con caras, eh ¡Que no toques la mina! Yo estaba intento tirarle una cosa al objeto de Ciba ¡Pum! Gracias por ver el video.